La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó que la renuncia de Yanino tal hora al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya habido presiones desde el interior de la dependencia que encabeza, y aunque aceptó que ha tenido diferencias con la ex magistrada, la catalogó como una amiga. En entrevista, tras participar en la tres reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la encargada de la política interior, dijo que no ha hablado con Yanino tal hora para preguntarle sus motivos de la denuncia, no obstante, dijo, lo que sí te puedo decir es que ella tendrá sus razones y descarto cualquier presión externa. En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador es extremadamente respetuoso con las instancias de procuración de justicia, como él dice, que cada quien tenga su propia definición y responsabilidad, al ser cuestionadas y hubo presión desde el interior de la Secretaría de Gobernación contestó, para nada, es mi amiga Yanin, nunca hemos tenido una diferencia, ni en trato, hemos tenido diferencias en criterios jurisprudenciales, pero esto no quiere decir que tengamos mala relación. Al contrario, en este sentido, recordó que cuando su amigo y compañero de la sala del Tribunal Superior de Justicia, el hoy Fuentes Cerda, duró un año en el cargo y transmitió la presidencia del tribunal, cuando había sido electo por cuatro años cuando yo le pregunté que por qué había dejado el cargo me contestó, quiero darle oportunidad a más magistrados para que presidan este tribunal. Política inicia corte con parecencias de candidatos a magistrados del TPJF Política Yanino Talora renuncia a la presidencia del tribunal.